¿Qué tal? Buenos días a todos los amigos de Radio Yaraví. Personalmente, como ya sabes, Miguel, totalmente indignado de todas estas cosas que suceden. Mira, estos hechos oscitaron cuando yo me transitaba a mi domicilio, yo vivo en Fátima, esto justo tomó la vía principal de la variante, como hay en los vestíos antes de la ribereña, más o menos bajando ya el puente de San Isidro, ya diviso desde lejos que es realmente impactante. Dije, al toque saco mi cámara y filmo, porque es algo que... Yo calculo, mira, los segundos que yo llego a estacionar mi carro a la derecha, yo ya vengo filmando porque ya prendo mi celular y pongo cámara de grabar, ¿no? Y demoro, será unos... Ponle tres segundos. Desde que yo la diviso a la señora Elena junto con su agresora, era más o menos tres, como algo de ocho segundos, donde yo aprecio, ¿no? De que le está dando un golpe con el palo, como se dice, como piñata. O sea, no ha sido un solo golpe con el palo, porque nosotros en el video que usted ha filmado, llegamos a alcanzar uno de los golpes del palo. Claro. Es uno, Miguel, ¿por qué? Porque justo yo ya me estaciono y justo llega a grabar el último palo que le da a la señora Elena. Entonces, incluso, mire, yo grabo, paro el carro, todo eso, y justo gasto la última imagen del último palazo. Pero yo personalmente he visto que le da, como te digo, le habrá sido más de diez palazos. Más de diez palazos. Sí. Realmente indignante. Incluso en el casco le caía, por todo lado le caía a la señora. Menos mal que estaba con casco, porque si no también hubiera tenido lesiones graves. Mira, Miguel, en su ojo derecho, la señora Elena, tenía un raspón en la parte de la ceja, un poquito más abajo, en la parte del párpado donde cerramos nuestro ojo, ahí tenía un arañón así, parece que del palo ha sido, porque el palo lo ha quebrado pegándole. Yo cuando me bajo de mi unidad, incluso se puede apreciar en los videos, me bajo de mi unidad y la sigo grabando, no apago nada. Sigo grabando y es ahí cuando ella me mira a grabar y deja de pegarle. Entonces, deja de pegarle y comienza los insultos que tú ya has visto. Así es, pero o sea, detiene la agresión física, pero la agresión verbal continúa. Pese a que usted está grabando, ella no se detiene en ningún momento. Incluso, mira, yo dije ya. Entonces tengo que llamar a la policía. Es justo ahí, pues, escucha mi voz. Yo llamo al 105 y doy declaraciones del automóvil Chevrolet, que justo yo lo miraba y seguía grabando. Con mi otro teléfono yo estaba llamando. Entonces me piden mi nombre, los de 105, para poder ir a socorrer en el sitio. Se habrán demorado unos seis minutos, siete, al llegar a los efectivos de la policía. Llegaron rápido. ¿Qué hicieron luego, José? Mira, justo ya la señora terminó de agredirla y yo ese rato la seguí a la señora para tomarle exactamente las fotos de su vehículo más cerca. Entonces, donde yo me voy acercando. De repente usted tuvo un Miguel Ángel porque te di todas las fotos, incluso que sacaba. Llega a los patrulleros y entonces la señora nuevamente comienza a hacer su drama. Entonces dije, nuevamente comienza a grabarla. Es ahí donde podemos ver la personalidad de esa señora, ¿no? Ahora, a usted le indica a la señora, le reclama en algún momento y le dice que graba solamente con lo que le conviene y que usted no ha grabado cuando la señora, Elena, le da con la paleta de orientación, le da supuestamente un golpe. ¿Usted ha logrado divisar eso, José? No, la verdad, Miguel, yo no llegué en ese momento. Porque la señora, cuando se pasan los conos, estaciona más o menos su vehículo como a 40 metros. Ya pasando los conos, estaciona su carro ahí y es donde baja y coge un palo y va donde... Claro. Ahora, José, ¿cuál es la actitud de la policía cuando llega? Porque no tardaron mucho, indica. Mira, la actitud de la policía nacional, en primer lugar ellos se encuentran, pero también en ese momento no saben qué hacer, ¿no? ¿De qué se trata esta... esta trifulcia que hay en ese momentito ahí de la reunión? Y justo hay señores, camioneros también, que le hice... yo te he grabado, le hice, ¿no? Pero en sí el señor camionero no la había grabado, no estaba con su celular nomás, pero me dice que no sabía grabar. Entonces, dice, si yo te he visto, le dice, es por eso, le dice, ¿por qué no me filmas? ¿por qué no me filmas? ¿por qué no me filmas? ¿por qué no me filmas cuando ella me ha pegado? Ahora, inmediatamente...